Música Monividente acierta en predicción sobre el sismo de este lunes La pitonisa Monividente acierta en una más de sus predicciones sobre el sismo de este lunes 22 de abril Monividente, quien es originaria de Cuba, acierta una vez más en sus predicciones En días pasados en el programa Hoy dijo que en abril ocurriría un sismo en México y acertó nuevamente Este lunes se registró un sismo de magnitud 5.5 en el Valle de México Cerca de las 3 y 15 horas, de acuerdo con el último reporte del Sistema Sismológico Nacional El cual fue predicho por Monividente hace unas semanas La cubana predijo en una sección del programa Hoy que en abril ocurriría en México Un sismo de entre 6.1 o 5.9 de magnitud Con ese hecho Monividente se apunta una más a su lista de predicciones cumplidas Así Monividente demuestra por qué se ha convertido en la astróloga favorita de México ¡Suscríbete al canal!